Derechito al vicio, somos R.S.Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el segundo tomo de Bleach Remix de Titecubo publicado en Argentina por la editorial Ibrea Argentina que trae a ustedes gracias a nuestros amigos de El Tunel del Comic, la comiquería más famosa de Ramos Mejía la que se encuentra en una sola cuadra de la estación en la Galería Naonis al lado de las cafeterías donde vas a viciar a lo loco vas a encontrarte todas las novedades en cómics y mangas y figurines de Ramos Mejía pero también, como nos olvidamos en el último video, en la última reseña de abrir paquetitos de Fortnite vamos a abrir estos dos paquetitos de la colección 27 a ver si nos sale el pelado de Trueno, el pelado de Shazam pero, 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 ¿de qué se trata este segundo tomo? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Tiene olor a merca de impresa? ¡Claro que sí! este segundo tomo vamos a ver que, como estamos viendo en los recopilatorios de Bleach Remix se están publicando los capítulos de a 25, de a 25 capítulos por tomo con las mejores etapas, etapas de cada uno de los arcos en esta segunda parte, estamos en la parte intermedia del primer arco del arco del Shinigami Sustituto Ichigo ya ha obtenido sus poderes de la Shinigami Rukia para poder purificar las almas de los humanos que se mueren y aquellos que se mueren con violencia se transforman se transforman en hollows, se transforman en monstruos enmascarados que quieren devorar las almas de sus familiares entonces Ichigo tiene que ir y purificarlas para que se vayan a un cielo llamado Adolseireitei que es toda una sociedad con reglas donde los Shinigamis descansan en paz junto con las almas humanas pero, 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 en este segundo tomo ya vamos a estar viendo ya vamos a estar viendo que aparece su primer rival alguien que odia con profunda rabia a los Shinigamis y más, más, más poderes van a estar despertándose alrededor de la vida de Ichigo Kurosaki pero bueno, antes que nada queremos saludar enormemente a nuestro amigo Lizard del túnel del cómic, como también a nuestros escritores, a nuestros redactores a nuestros guionistas de siempre, a re que no queríamos en realidad saludar a nuestros espectadores de siempre un mega saludazo para Lucas Prato otro mega saludazo también para Francisco que nos estuvo viendo nuestros videos de unboxings esta semana mega saludazos, reciba llámonos derechito al vicio vamos a ver que en la portada número 2 aparece Uryu Ishida por primera vez en esta historia y lo más sorpresivo es que el flaco el flaco ya estuvo durante un año como estudiante de intercambio vemos acá la sobrecubierta, la cubierta interna en el curso de Ichigo y nunca lo vio, nunca lo junó pero Ishida ya vamos a ver por qué sí reconoce a Ichigo vamos a ver que al principio nos encontramos con una página a color muy copada, con todos los protagonistas con todos los amiguetes de Ichigo con un estilo de ropa bien cool, como le gusta a Tite Cubo y bueno acá abrimos, tenemos el índice pero 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 vieron que al principio de cada uno de los mangas de los tomos en el cancón original de Ichigo va de Bleach siempre nos encontramos con alguna metadata de los personajes de que había pasado previamente en Bleach y acá nos muestran lo mismo que te contamos recién pero 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 con la imagen de los personajes de sus protagonistas y los arcos divididos acá aparece la saga de Shinigami Sustituto el primer tomo se encuentra, el segundo es Manifestación el tercero spoiler es el Arresto empieza la saga de la Soul Society con 5 tomos después la saga de los Arrancar que te arrancan de la emoción varios capitulazos pero bueno, en este segundo tomo vamos a ver los capítulos del número 26 al número 50 claro que sí en este primer capítulo para Is Snow World vamos a ver que en un principio con está ahí con la hermanita Ichigo ¿y por qué te preguntarás? es toda una aventura del caballeroso con el alma modificada que está dentro del cuerpito de un peluche y Ruki lo quiere limpiar a escobazos Ichigo lo quiere limpiar a polvazos entonces él sale corriendo de su casa para buscar una mejor vida pero se encuentra a las pibas a las féminas del colegio de Ichigo que ya lo ven como un bicho raro por hablar y lo empiezan a perseguir para hacerlo platita también lo persiguen otros personajes pero al final la hermanita Ichigo se la termina quedando y termina ridiculizándolo vestiéndolo como una muñeca de trapo por lo cual va a terminar volviendo en manos de Ichigo en el siguiente capítulo vamos a ver como aparece por primera vez un personaje muy cómico este tío es como el Mr. Satan del universo de Bleach Don Kanonji es un tipejo de un programa de televisión que ve fantasmas y los exorciza y no va a estar nada más y nada menos que en la ciudad de Karakura donde la hermanita y el papá son fanáticos y casi un cuarto de toda la televisión mundial de Japón lo ve así que todos se van a reunir para verlos y acá vamos a ver que la otra hermana de Ichigo la cual si puede ver fantasmas de a poquito no quiere saber nada no quiere saber absolutamente nada pero todos los amigos van a terminar arrastrando a Ichigo y a su familia a ver este programa especial en un hospital abandonado incluso la pequeña rukia se la pose la pose que hace este Don Kanonji en la televisión pero ocurre algo raro es un hospital abandonado como ustedes saben en los hospitales hay muchas almas perdidas y se escucha el grito agonizante de uno de ellos vamos a ver que en el siguiente capítulo acá está el amigo de Ichigo riendo con de todo ya algunos empiezan a percibir ciertas cositas raras pero el amigo fachero el amigo tomboy o sea va que tomboy el amigo fachero de Ichigo se levanta un par de viejitas un par de viejitas dejándolo solo a que hijo al otro chabón se llamaba que hijo bueno no importa al otro pibardo que siempre la pasa mal pero si hay un alma en pena en ese hospital que está totalmente encadenado bajo la rabia de que ese hospital le iba a pertenecer a él le iba a pertenecer a él y no a su hermano pero su viejo se le heredó todo a él es por eso que algunos espíritus antes de volverse holos se aferran a objetos a casas o a personas eso nos lo explica en este capítulo pero Ruke le dice no te preocupes que esa cadena si no se rompe ahora se va a romper en 6 meses tenemos tiempo para exorcizarlo pero cuando aparece Don Kanonji Don Kanonji de la nada va a terminar acelerando la ruptura de esta cadena ocasionando que se transforme en un mega hollow ahí nomás enfrente de todo el público pero ustedes saben que los hollows no pueden ser vistos por la gente normal pero si pueden ser comidos por estos así que en el siguiente capítulo Ichigo va a tener que hacer un turn up con este Don Kanonji para poder salvar las papas y las almas a todas estas personas acá ocurre una cosa muy graciosa que es que aparece de la nada Ichigo tratando de saltar ahí enfrente de la valla y la gente de seguridad lo caga bifes lo agarra y lo golpea con de todo la gente de la televisión es así te golpea si te ven medio raro pero bueno 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 ahí que aparece el misterioso Urahara para salvarle las papas a Ichigo para transformarlo en su versión Shinigami y ver que sucede quien es este misterioso Urahara porque le vende cosas defectuosas a Rukia que trama realmente debajo de su poncho todo eso lo veremos a continuación pero bueno entonces Ichigo termina siendo un equipo con Don Kanonji en este capítulo triple básicamente y Don Kanonji se da cuenta de su error mientras están peleando contra el Hollow diciéndole que si me arrepiento de haberlos transformado en monstruos yo nunca los había visto así pero 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 lo transforma a Ichigo en su discípulo número uno y eso que él odia todo lo estrafalario odia llamar la atención odia este programa de televisión y ahora es su discípulo es tremendo tremendo pero ojo no es un capítulo triple es un capítulo cuádruple pero mientras esto pasaba vamos a ver que los amigos de Ichigo empiezan a sentir también la presencia primero de la pelea de Ichigo de su poder espiritual y después del Hollow empiezan a sentirlo y a sufrirlo la hermanita Karin la hermanita de Ichigo es la que más sufre de estos de estos poderes de estos gritos de estos Hollows pero también también Orihime y la amiga de Orihime la musculosa también van a empezar a sentir un poquito sus poderes al igual que Sado al igual que Chat pero bueno vamos a ver que en el siguiente capítulo todo esto va a ocasionar va a ocasionar que el futuro de ellos cambie totalmente porque en un principio en el colegio se dieron cuenta que ellos eran los que estaban en la televisión haciendo lío queriendo pasar la valla y los querían castigar a todos pero gracias a una estrategia de la pobrecita de Rukia que siempre actúa así tan humildemente tan maravillosa logran escapar del castigo pero cuando se estaban por ir a sus casas vamos a ver vamos a ver en un principio en un principio nunca Nanshi fue a buscarlo a Chigo buscarlo a Chigo para que pasen el rato ahí con ese a su hermanita y Rukia le dice para Chigo tenemos que ir a buscar unos hollows que empiezan a sonar la maquinita el celular de hollows y tenemos que ir y acabarlos pero cuando van no encuentran a nadie entonces en este capítulo 34 se van a dar cuenta de que alguien está matando a los hollows antes de que ellos lleguen pero 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 vamos a adelantarnos un poquito acá nos dan un poquito de información sobre cómo es Chigo en el colegio de que el chabón si estudia para que no lo caguen a palos para que no no lo jodan tanto ya que de por sí por tener el pelo colorado ya siempre le buscan peleas entonces no quiere joder con los profesores tampoco y encima uno de sus amigos se re burla de él es tremendo pero Rukia lo sigue agarrando de la nada a Chigo para ir a buscar a estos hollows que desaparecen y el misterioso Ishida aparece en su lugar diciéndoles lo hace llamar Shinigami ¿eh? ¿acaso no podés ver que yo soy superior? ¿por qué? porque resulta que Uryushida es el último Quincy un Quincy es un humano con poderes desarrollados para destruir a los hollows pero vamos a estar nos cuenta de por qué es que realmente que él odia a los Shinigamis y por qué es que termina compitiendo contra Ichigo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo le pregunta? ¿por qué le dice que lo odia? ¿por qué quiere demostrar su superioridad? sanguínea bueno vamos a verlo a continuación ya que lo vuelve a llamar Ichigo y le dice que él ya se había dado cuenta de que Ichigo tenía poderes o sea mucha energía espiritual desde la primera vez que lo vio porque todos los que tienen poderes espirituales pueden ver las líneas de Ryatsu de los demás y el de los Shinigamis es de color rojo le dice señor Batatón y se la agarra se la agarra completamente pero para demostrarle que un Quincy es mejor que un Shinigami le ofrece una competencia casi que le obliga a hacer una competencia mientras tanto vamos a ver que en el siguiente capítulo por otro lado Rukia fue a ver a Urahara y acá vamos a ver que en su tienda está el Ururu y está el otro chaboncito peleándose así porque sí para no limpiar la tienda vamos a ver que Rukia fue a verlo por el tema del celular ¿por qué me falla? le dice ¿por qué me vendés cosas chotas? pero le dice no, no, no te tenés que preparar porque este celular no está fallando y así como Ishida saca de la nada un una pastilla saca de la nada una pastilla Felford que sirve como carnada para invocar más hollows más bichos de la nada y la competencia contra Chigo es ver quién mata más pero Chigo le dice no, pará yo te voy a cagar a palos ¿no ves que arregás la vida de los demás haciendo esto? pero a Uriu no le importa nada porque él tira flechazo y mata de una flechazo y mata de una a todos los hollows pero Chigo está re enojado porque sigue corriendo para que salven a su hermanita recuerden que para salvar a su hermanita mejor dicho porque recuerden que los hollows se alimentan de las almas fuertes entonces si la hermanita Ichigo puede ver a los fantasmas entonces la van a ir a atacar directamente lo mismo va a suceder con nuestra Orijime que está saliendo del colegio y acaba de ver un bicharraco también pero bueno Ichigo que no sabe dónde están los demás le pide a Kun que vaya a buscar a Rukia con su celular para ir y saber dónde estaban todos los hollows pero mientras tanto en el camino va a tener que partir muchas cabezas pero 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 ya vemos que tanto la hermanita como los demás empiezan a sentir la presencia de todos estos hollows que se disparan y el cielo se empieza a romper con una nube misteriosa vamos a ver vamos a ver que Sado está viendo Sado está viendo también el cielo y de la nada le cae uno de estos hollows peligrosos y le dice a sus amigos pandilleros rajen de acá vayan a comprar carne barata porque si no van a morir no en serio si van a comprar carne barata así como lo hacemos de mercenarios pero bueno mientras tanto la hermana de Ichigo estaba jugando con sus amiguetes al béisbol va al fútbol y se cruza con Chat que Chat quería correr donde no hubiese nadie para que nadie corriera peligro entonces ambos van a hacer un mini team up contra en este capítulo contra ese hollow pero que hace Chat así mamadísimo que hace señor está PC no ve que está con la hermana de Ichigo pero bueno le empieza a atacar le empieza a atacar el hollow y Chat no los puede ver directamente apenas nota una sombra entonces la hermana de Ichigo que ya los ve un poco mejor le va a estar guiando para que lo cague a bifes invisiblemente y empieza la batalla Chat empieza a sufrir vemos unos pequeños flashbacks de como el abuelo y la mamá de Chat bien mexicanos latinoamericanos le decían Chat eres fuerte eres mamadísimo y eres alto pero no tienes que usar esa fuerza para el mal tienes que proteger y ser noble tienes que ser bondadoso Chat le dicen entonces él quiere que le presten esa fuerza para poder proteger a la hermanita Ichigo y así concediendo concentrando su poder le pega un mega golpazo que rompe el brazo de este de este holo y adquiere un nuevo poder mega brazo turbo adquiere entonces Chat en el siguiente capítulo acaba de obtener su primer power up su primer poder esto es lo que vamos a estar viendo en este tomo porque la pelea continúa va a estar desarrollándose la super fuerza con esos super puños pero esto le consume energía no sabe como lo obtuvo no sabe de donde viene pero la hermanita la va a estar cagando a patadas por hacerse el cul por hacerse el cul protegiéndola así son las pibas vos la proteges y te cagan a patadas entonces Chat le dice sos igual que tu hermano pero bueno vamos a ver que mientras tanto en el colegio Chisudula super caliente orienta está encima de Orihime la quiere bañar con de todo la quiere bañar con los dientecitos básicamente pero su otra amiga le va a estar protegiendo siempre la espalda la buena de Tatsuki entonces Orihime le dice dale vamos a casa que vamos a ver al chaupulín colorado pero se lo dice solamente para que se alejen se alejen del peligro de este super mega hollow que está detrás de ellas pero bueno me interesa tener en el siguiente capítulo número 41 princesa y dragón que estos son los arquetipos que representan a Orihime y a su amiga poderosa vamos a ver el mapa de donde están todos todos los que tienen poderes espirituales acá en Karakura están todos separaditos el chico tiene que ir a buscar a Rukia o el celular de Rukia para poder salvar a los demás pero bueno vamos a ver que mientras que Chizuru le quiere chizuricear a Orihime los melones empiezan a ser atacados por este hollow que tira proyectiles que le permite controlar a todo lo que le dispara entonces lo que quiere hacer es que Chizuru le rompa todo a la pobrecita de Orihime después que un montón de vagos también le empiecen a romper todo y cada vez se pone más peligrosa la cosa porque quieren que todos aprovechen de Orihime de una forma terrible pero Chizuru va a tratar de protegerla con los puños con toda su fuerza física que pueda pero Orihime Orihime no puede estar todo el tiempo sintiéndose triste sintiéndose que tiene que ser protegida de hecho ella recuerda la vez que Ichigo la protegió del ataque de su hermano transformado en Hollow desde entonces que desea no tener que pensar en eso no tener que ser debilitada y es así como despierta también en ella el deseo de proteger a su amiga Chizuru ese deseo se va a manifestar en el siguiente capítulo en forma de toallitas no 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 en forma de ¿cómo se llaman esas cosas? de brochecitos para el pelo esos brochecitos que el hermano le había regalado antes de morir ella lo va a utilizar para despertar el poder de sus Shushun Rika que fueron que nacieron directamente para protegerla cada uno de sus Shushun Rika de sus hebillitas del pelo celestial mirá lo que es esa origine le van a dar diferentes poderes para rechazar en forma de escudo rechazar en forma de curación y rechazar en forma de ataque es así que ella se transforma en una healer directamente pero con poderes equilibrados va acá y encima cada uno de sus brochecitos tiene diferentes personalidades entonces van a empezar a tirar Saten Kenju directamente salten los quechus y le va a decir o Saten de Mayoneses y sea así acá va a curar por ejemplo la cara de Tatsuki y su pequeño brochecito ninja le va a servir para atacar y romper y rechazar al bicharraco Hollow pero estos poderes también le consumen energía directamente y es ahí donde aparece Urahara en pantuflas de madera para rescatarla a ella y a Chad pero todo esto es totalmente una antesala que va a ocurrir despierte se llama el siguiente capítulo vamos a ver que la hermanita y Chigo sigue cargando a bifes al papá porque fue a buscar al papá para que lo cure a Chad pero desapareció Chad y que al papá le iba a dar un mega abrazo santiagueño abrazo santiagueño total entonces empiezan a pelear así con de todo pero mientras tanto Orihime despertó en la tienda de Urahara iba a decir Kazucha pero no era la tienda antigua de Urahara donde Chad le cuenta que ya le contó un poquito sobre los holos sobre lo que sucedió de que despertaron sus poderes pero le tiene que contar el resto de la historia de que Ichigo quien es Ichigo que es un Shinigami y porque los poderes Ichigo despertaron los poderes de ellos al estar a su alrededor mientras tanto Ichigo y Shida siguen matando con de todo a estos bicharracos y Shida le sigue pensando en su maestro en su maestro que fue quien le enseñó a volverse un Quincy pero Rukia también en medio de todo esto ella está peleando por su cuenta teniendo el cuerpito este Shigai falso que no le da por poderes y que la debilita cada día más y más entonces está débil y Kun se le tira encima para aprovecharse de ella y hacerle el auto delicioso pero bueno 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 la pelea continúa continúa y Shida sigue tan engreído como siempre queriendo ganarle a Kurosaki pero a Kaurahara le cuenta a Orihime y a Chat que por culpa de Kurosaki ellos despertaron sus poderes que ahora ellos tienen que decidir que hacer con ellos si meterse en este mundo totalmente bizarro y peligroso o seguir viviendo normalmente pero tienen que ver que es lo que hace Ichigo y quien es Ichigo para poder entender la situación entonces mientras tanto vemos que Ichida se está partiendo directamente las manos se está partiendo las manos peleando con de todo y cada vez se está debilitando más y más y más pero no quiere perder contra la fuerza de Ichigo contra la fuerza de Mishirigami y Ichigo se lo reprocha porque de la nada se empiezan a juntar todos en frente de esa ruptura que estaba saliendo del cielo y Ichida dice no yo ahora ya maté a más bicharracos que vos así que yo gané yo gané si pero van a tener que hacer equipo sí o sí para poder exterminar a una amenaza más peligrosa que ya está por venir pero mientras tanto Rukia le había contado a Ichigo por qué es que Ichida los odia tanto por qué es que odia a los Shinigamis resulta que los Quincy en el pasado cuando manifestaron sus poderes hicieron un grupo para matar a estos holos y así protegerse así proteger a los humanos de esta amenaza pero lo que le dicen los Shinigamis en el pasado es que cuando un humano mata a un Hollow esta alma no se purifica y no se va al Serete y no se va al otro lado entonces hay un desequilibrio en el universo en el que la cantidad de almas del mundo real y de los muertos si no está balanceado terminan mezclándose entre ellas y destruyendo todo balance entre la vida y la muerte pero los Quincy además de querer proteger el orgullo de que eran poderosos de que se podían cuidar por sí solos creían que los que se volvían Hollows no merecían ir al cielo básicamente entonces al final los Shinigamis terminaron exterminando a todos los Quincy que quedaban con vidas excepto acá a este viejo a este viejo que era el maestro del pobrecito de Ishida pero Ishida quedó traumado no por esa guerra que hubo entre Quincy y Shinigamis porque Ishida es bastante lógico y entiende la situación que llevó al exterminio de todos los Quincy pero se siente culpable de que su de que su maestro muriese atacado por Hollows y los Shinigamis llegaran tarde para cuidarlos para salvarlos que él tampoco pudiese salvarlo entonces era todo culpa de los Shinigamis que no querían que los Quincy se protegeran y tampoco llegan a tiempo para proteger a los humanos pero bueno en medio de todo esto Ishido dice entiendo muy bien lo que sentís pero no me gustan tus métodos lo que acabas de hacer ahora pone en peligro la vida de los demás así que tenemos que unir fuerzas pelear lado a lado como si fuésemos un equipo y después te cagaré a piñas y después pelearemos a lo que Ishida siente tipo como esto era lo que quería mi maestro que peleáramos lado a lado pero si Ichigo Kurosaki pelearé a tu lado y después te cagaré a bifes pero bueno 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 del hueco que estaba en el cielo sale un hollow enorme gigantesco tanto que en español está escrito en español en la versión japonesa se llama menos grande es el hollow más gigantesco una mezcla de 100 hollows que se hicieron poderosos y que nunca sale al mundo humano es bastante raro siempre están en el mundo de los hollows entonces ahí aparece Urahara para ayudarlos a Ichigo y a Ishida matando a todos los minions a todos los hollows que están a su alrededor para que Ichigo se hiciese cargo por sí solo de este gigantesco entonces todos dicen que onda con este Urahara porque aparece cuando lo necesitamos y se pone en modo misterioso pero el menos grande sale y los asusta todo con sus crujidos incluso la propia Rukia Rukia nunca en su vida había visto el menos grande solo lo había visto en libros en los libros que ella estudiaba el menos grande se los come a los más chiquitos se los come a todos es remontroso este tipo pero bueno que va a hacer Rukia Rukia quiere interceder quiere proteger a Ichigo quiere pelear a su lado pero Urahara le tira un jado y le dice no quédate quieta Ichigo va a hacer de las suyas pero Ichigo no tiene ningún plan Ichigo dice bueno le voy a cortar los pies hasta que se caiga como un shenga y sin embargo sale volando de una patada Ichida lo toca para ayudarlo acá está todo lastimadito y que ocurre vamos a ver que Ichida se hace más poderoso se hace más fuerte al tocarlo directamente a Ichigo al sentir toda su energía espiritual tira esta flecha gigantesca para poder atacar a este Hollow pero Ichigo dice no 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 esto es una boludez voy a combatirlo yo mano a mano que te voy a estar prestando poderes si soy una canilla abierta de energía y de la nada el menos grande le tira un rayo gigantesco un rayo gigantesco conocido como el cero el cero sería si el cero pero de este rayo de energía Ichigo logra esquivarlo logra esquivarlo con su fuerza bruta pero no solamente con su fuerza bruta empieza a despertar la energía dentro suyo una energía capaz de contrarrestar a este cero gigantesco como si él fuese un chorro de energía pero no resulta que Ichigo siempre estuvo bloqueado y que ahora si puede lanzar la energía de su espadazo de su alma que está transformada en esta san pacto devolviéndole el rayete a nuestro menos grande lo lastima cortándolo por la mitad pero 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 el menos grande grita aulla de dolor y termina escapando escapando dejando a Ichigo victorioso en esta ocasión o sea Ichigo ahora es capaz de pelear contra un menos grande es más fuerte que de lo que podría haber sido en su momento rukia claro que si por ahora pero 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 todavía no es capaz de matar menos grandes todavía no pero que va a pasar en el entonces en este capítulo final vamos a ver que Ichida lo ve caerse Ichigo Ichigo está desplomadísimo sin poder controlar sus poderes es capaz de romper su propio cuerpo entonces Ichida va a tomar toda la energía que está saliendo de la nada del cuerpo Ichigo y va a tirar flechas a lo loco al espacio para poder dejarlo con vida para así después cagarlo a bifes como se lo prometió a su nuevo amigo pero bueno al final al final después mientras reflexiona por lo que hizo le pide disculpas al maestro por proteger a este Shinigami y por no haberlo vengado pero bueno mientras tanto Urahadra se va a encargar del resto de las cositas pero 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 mientras Urahadra sigue manifestándose como ese personaje misterioso alguien le acaba un mosquito medio raro le acaba de avisar al Seri Tei que Rukia Kuchiki acaba de aparecer la misma que por lo visto rompió las reglas al darle los poderes Ichigo bueno vamos a ver que en el tercer tomo de esta colección no vamos a vamos a ver las consecuencias de que Rukia le haya prestado sus poderes fue un tomo bastante copado porque todos los amigos de Ichigo adquieren relevancia obtienen sus poderes no se sabe todavía si van a conformar un grupo o no pero ya cada uno está ahí ya estaban metidos en el universo de Ichigo Orihime y Chat van a tener que decidir si pelear lado a lado con él o si se van a hacer los dolobus y van a decir no que importa yo sigo viendo fantasmitas como lo hace la hermana de Ichigo la pequeña Karin y Uriushida ¿pasará a ser su amigo? ¿pasará a ser su piccolo? ¿va a cuidar a su hijo cuando este crezca? todo eso y más lo veremos a continuación en la próxima reseña de RDC Cine de Bleach Remix el volumen 3 y recuerden que estos tomos estos volúmenes estos mangas los podés conseguir en el túnel del cómic que siempre viene con un regalillo primero con la bolsa protectora para que la humedad no humedezca tus mangas después con un mega poster podés elegir o si no una postal una postal de tus series favoritas tenés varias para elegir bastante copadas para enviarle una postal a tu abuela que está en la Antártida comiéndose unos pingüinos al escabecher o si no también tenés estos pines coleccionables que están bastante pacheros no te los pierdas que se están agotando con de todo pero bueno ahora sí muchas gracias por ver nuestra reseña de hoy y vamos a abrir un par de sobrecitos de Fortnite para ver si la suerte nos acompaña este video sí que se hizo un poco largo así que antes que nada queremos agradecer a todos los que nos ven a diario a todos los que nos escriben a todos los que comparten nuestros memes muchas gracias para todos ustedes y recuerden que esta semana va a empezar la feria de libros y capaz nos demos un paseo por ahí quién sabe quién no pero te vamos a estar contando todo lo que podamos en RSCine Instagram bueno vamos a ver que la primera carta que nos encontramos en la capita de Thor el poderoso Thor es decir puede ser de la wefulina de Thor con 900 puntos de tecnología es la carta 45 95 de esta colección seguido del paso de Bailer Laser Focus Laser Concentrado un paso de baile hecho para Darth Vader con 825 puntos de resistencia tanta resistencia le gusta a Darth Vader que va a ir a cazarlos a todos después tenemos el pico Celebratory Slice un pedazo de celebración de pasteles de fiestas con 920 puntos de ataque seguido del Retight Brass el tipo fachas no 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 ya vimos la siguiente carta pero bueno tenemos al tipo fachas con 975 puntos de pura tecnología seguido del Miawa Schools el gatito calavera el gatito cancheroso que tiene 905 puntos de tecnología y la carta 4624 de esta colección vamos a ver que este sobre tuvimos un par de cartas nuevas bastante copadas y un gatito para agregar a nuestra colección vamos a ver el siguiente a ver si ahora si aparece el pelado pelado de trueno salí yo te invoco pelado vamos a ver eh tenemos a Cypher PK Cypher PK con el barbijo de Oni tiene 975 puntos de tecnología y es la carta 4577 tipo puño seguido de la spider buen la spider buena que buena que es la spider con 895 puntos de tecnología ese chiste malísimo no lo repitas en casa es tipo puño y está preparada para la nueva película de Spider-Man en el multiverso rompiendo multiversos arre pero bueno es la carta 4582 de esta colección seguido de la heralda la heralda pelirroja es medio fucsia medio rosa el pelo tipo tijera con 885 puntos de resistencia la última de esta ocasión no 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 hay otra más tenemos el objeto Ophiuchus el Ophiuchus lo tenemos con 910 puntos de tecnología vos como nombrás Ophiuchus o Ophiuchus como lo nombrás vamos a ver que en la última tenemos el pico las hachas del influencer las hachas del influencer son unas hachas con cuchillitos tipo tijera con 880 puntos de ataque este segundo sobre zafa bastante por tener la spider buena pero 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 lo demás es más o menos hay cartas que no teníamos pero vamos a ver si en la próxima ocasión nos sale una mejor carta una carta brillante una carta que nos falte una carta que podamos usar de señalador para nuestras reseñas de mangas ahora si somos reseñas esperamos que esto te haya divertido hecho pasar el rato hecho olvidado de que bueno hecho olvidado hecho olvidar mejor dicho de que la gramática no está muera y nos vemos en la próxima ocasión llenando siempre derechito al picio no está muera no 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 Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given